Chicos, ¿qué tal les hagan? Un nuevo día y pues un nuevo video de charlas de Run Terry Como siempre, espero que la estén pasando muy bien, disculpen ahora el retraso Pero básicamente tuve 4 horitas sin luz Vamos a repasar rápidamente las 10 cartas que van a formar parte del set de variedad De acuerdo, que va a llegar pues a finales de este mes, si no me equivoco, el 28 o 29 de febrero Recuerden que a partir de dicho lanzamiento de este set de variedad Que son conformados por 10 cartitas random Que básicamente intentan de alguna forma u otra revivir requetivos viejos Hay que esperar un mes más, a partir de ese 28 de febrero Para el lanzamiento de la próxima expansión de Life of Arfenterra Y última, digamos que, si última, perteneciente al arquetipo viejo De como los chicos de Rito pues lanzaban cartas nuevas, de acuerdo A partir de esa expansión, digamos que todo cambia Y veremos el reenfoque del PBI y toda la chingadera Y bueno, irán comentando como irá funcionando Lord a partir de ese momento, de acuerdo Pero lo de hoy pues son las revelaciones de las cartas Vamos a pasar rápidamente a comentar que este... Las cartas las revelaron creadores de contenido Que básicamente fueron al Lord Invitational Al que hablé pues en un último video Entonces, nada, tuve que buscar por todos lados Ver cuáles fueron las cartas Entonces, yo sé que no todas se ven en 4K HD Como nos gustaría, pero bueno, básicamente aquí las tenemos, ¿no? Este la reveló papito Cargamer Lord Coste 3 de Noxus Este es el Broadmain o el Lord mucho cringe, ¿no? Se llama en español la mierda así El Broadmain Cuchuri Swipe Coste 3 de Noxus, hechizolento No las he visto todas, honestamente Mata una unidad si está dañada De otra forma le infligo 2 de daño en cambio Básicamente que por otra semana O sea, infligimos 2 de daño Y si la unidad, o si la unidad está dañada Pues me convierto en una especie de Coño, un fucking desintegrado Una parvada pero ultra OP ¿De acuerdo? Y está bien, lo toro como que un poquito más de variedad Entiendo yo que es más que nada porque O sea, con este tipo de cartas podemos ver ya Por dónde van a ir las rotaciones Cuáles cartas se van a caer fuera de la ecuación Y cuáles no Porque se nota claramente que esto Reemplaza ciertos Porque hay muchas cartas que hacen esto Ya ustedes me entienden Hay muchas cartas que hacen este tipo de efectos Y en Noxus más que nada Pero bueno, continuamos con la segunda Esta es de Boulevard TCG Le tocó revelar el de Targon Un coste 0 de Targon 3 What the fuck? Coste 0 de Targon 3, 2 Shined Caster ¿Cuál sería la traducción? Bueno, el Caster encadenado 3, 2 Al jugar Me maldigo Ah, ok Por eso va Oh, mira, que buen diseño Por eso va la insura de maná Porque el hijo de puta se maldice a sí mismo Con cadenas, con grilletes ¿Se acuerdan? Entonces hay que gastar los 2 de maná Para poder atacar con él Que eso es básicamente lo que cuesta el hijo de su puta 2 de maná, ¿no? 3, 2 Y ok Una maldición interesante O sea, me pregunto Me pregunto si de alguna forma U otra Eventualmente campeones como Don Silas Se verán beneficiados también De tener maldiciones el mismo, ¿no? Porque si lo pensamos bien Esto es Silas, ¿no? Silas Esta fue Papito Marshall El man que maneja los report A él le tocó revelar lo que parece ser Talones de Strikos De 5 De Demacia Hechizolento Que básicamente lo otorga permanentemente A todos los aliados Aves En todas las partes Más uno y más uno Un aliado Con ave O sea, un aliado ave, disculpen Golpea a un enemigo Además Ya hay cartas que hacen esto Pero No que hacen esto exactamente Pero hay cartas que benefician Por ejemplo Al subtipo de Gatos ¿De acuerdo? Reptiles por otro lado O sea, están expandiendo Más aún La sinergia De los subtipos animales Y por ende también Entre comillas A la señorita Neko Esto Más allá de todo eso Me hace pensar Que bueno Por allí Veremos Más campeones Rengar por allí Gatico Este Cualquier otro campeón Hecho ave O sea Me da la impresión De que veremos más cositas En el futuro En un futuro cercano Pero bueno Está chévere ¿No? Está chévere Demacia Demacia tiene un Demacia tiene un Tiene una buena cantidad De Sí, una buena cantidad De aves Tiene el halcón coste 1 Tiene los coste 4 2-1 Con desafío Esto pues también Es un buffo para ellos También funcionó Como un golpe coordinado De alguna forma u otra Entonces También tienen el ¿Qué más tiene de Mase? Por allí Que del arquetipo de Vayne Tiene la arpía Creo que la arpía También es ave La coste 6 Si no me equivoco En su momento estaba rotísima Coste 6 o coste 5 No recuerdo muy bien Pero bueno Para que entiendan Por dónde va el asunto Continúo por acá Y pasamos a Don Grapper Que le tocó revelar Lo que es un nuevo dragón Para Islas de las Sombras Erastin De Disgraced Coste 8 De Islas Dragón ¿De acuerdo? 8-4 Con Pearson Contemible Cuando se me invoca Gano permanentemente Bueno Gano Deadless Inmortal ¿De acuerdo? Al atacar Le otorgo a los enemigos Durante esta ronda Menos 1 de daño A todos Algo así como lo que hace Uno de los barcos Del señor Nautilio ¿No? El coste 8 también O coste 9 No recuerdo muy bien Que le colocas de búfalo A los enemigos Cuando atacas Si no me equivoco Vale Ok Supongo Chévere Aquí lo interesante Es el costo Que tiene sinergia Pues Con 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 El dragón ancestral También sinergia Con Con Mordes Por el tema Revivir Con el propio Diego Está en determinado caso Por eso habría que verlo Más que nada Por el Diego El Diego El Diego Mordes Pero bueno Ellos tienen el Hydra Beat Que funciona mucho mejor Para Diego Y Y claramente Para el arquetipo De Pearson Que cada vez Tiene más y más O sea En el último set Variado O la última expansión Recuerdo muy bien Le agregaron más cartas Al arquetipo exclusivo De Pearson De acuerdo Que también por allí Se puede incluir A lo que es Nocturne Chévere ¿Qué creen que le diga? Chévere Y como tiene Deathless Si el bicho muere En esa ronda Si algo lo mata En esa ronda Y obviamente Se revive Pues vuelve A aplicar El debuff De acuerdo Porque su efecto Es cuando se le invoca No cuando se le juega Entonces No que estoy hablando Disculpenme Me equivoqué Estoy hablando Del efecto cuando ataca No sé por qué coño Dije eso El efecto cuando ataca Pero bueno Igual sirve Igual sirve Se puede sacrificar Esa misma ronda Y si lo revive Que se lleva Mordekaiser Atacas con él Y FNM más uno Ok Ok Hasta que tipo Estoy que me quedé pensando Hasta que tipo Le han metido tantas cartas Y todavía no Por ningún lado Ha funcionado Bueno Con Nocturne Otra vez O sea Ha llegado a verse Con Calista En algún punto Pero Pero fuera de eso No No ha sido No ha sido muy Muy meta Coste 3D Este le tocó a quien A tos tos Coste 3D Vandal City Sneaky Swap Esto es un hechizo rápido Retiro un aliado Para invocar Un Hungry Old Cat En su lugar Que este Si no me equivoco Es el 2-1 El buito Este 2-1 Con escuadra de hechizo Otra retirada Para Vandal City Bueno Ya sabemos que Vandal City Es la región Que tiene De todo un poco Del resto de regiones Pero bueno Ya es absurdo La cantidad de cosas Que puede tener Recuerden que esto también Te lo puede crear Le Caracolista Entonces En determinado caso Pues tienes Tienes como salvar ahora Antes la tenía Pero ustedes me entienden Ahora tienes más 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 variedad Para salvar a tus bichos Continuamos Y pasamos con Puffball Panda Este básicamente Es un nuevo poro Coste 2 De Piltover Y Sound 1-1 Con Siempre se me olvida Con Atom No recuerdo Como se llama en español Atom Te da un poquito De maná de hechizo Y el usivo Aquí lo importante Es que la carta Tiene el usivo En sí Entonces ya tenemos Otro poro En la ecuación También de Piltover Y Sound Que tiene el usivo Pasa que el otro Si no me equivoco Entre O sea el otro porito El coste 1-1-1 Con evasión Creo que la carta Que los creaba Está rotada Creo que si no me equivoco Esa carta Está rotada Entonces Entiendo yo Que quieren Quieren meter Un nuevo tipo de carta Con evasión Que sea un poquito más Que se yo Que sea un poquito más No rentable Pero que sea más viable Porque el otro También es muy barato En ciertas partidas Contra el rey poro El hijo de puta Se sale mucho Se sale muy rápido El control del usivo Y más si te lo crea Algo más Pero bueno Último aliento Le otorgo A un hechizo Coste 6 aleatorio En la mano Cuando se me juegue Invoco un Prototype Por robot O sea Básicamente Cuando este dicho muere Le otorga esa pasiva A un hechizo De la mano Coste 6 o más Aleatorio Cuando jugamos ese hechizo Se reinvoca A este amiguito Así que reinvocamos Otra copia A este amiguito Que de nuevo Si esto se le convea Con el fucking rey poro Pues Desastre Desastre Ojito a esta cartita Ojillo Ojillo porque pinta Pinta ricolina Continuamos con Don Sonic Y coste 6 dragón De churima Ojito a este 6-6 Hornet Swankolored Swankolored Con furia La concha Su hermano Un dragón Churimano Mira que belleza Medio Medio Que aparece también Uno de los bichos Un poquito de eso No escarabajo Tiene la formita De los escarabajo Este Al jugar Le otorgo A dos enemigos Permanentemente Menos uno de daño De acuerdo A dos enemigos Y desactivo Sus palabras Claves Positivas Una especie De Una especie De mini Soft silencio De acuerdo De De quicksand De quicksand Hecha unidad Que se le aplica A dos bichos Esto en determinado Caso Pues te sirve Para Coño pues Puedes O sea No es un silencio Pero Pero prácticamente Que lo es De acuerdo Desactivo Palabras claves Coño En determinado Caso Para hacer de contra Ciertos decks Esto puede estar Muy pero que Muy bueno Y de paso Le quitas un poquito De daño Permanentemente Son dos bichos Y es un 6-6 Con furia Coño O sea Yo lo veo Suki-Struki El tema es donde Lo incluirías Porque tampoco Para hacer un 6-6 No es un finisher Nada por el estilo Pero mal no está Y sabemos muy bien Que además Pues Churima Pues es la región También de los debuffos Junto con muchas De las cartas De arquetipos Por ejemplo De Renekton Que colocan debuffos Y mierda A los rivales Continuamos Con lo que parece Ser Una de las últimas cartas La de la señorita Royal Tag Que le tocó revelar Prancing Sea Spirits Coste 2 De Jonia 1-1 Con evasión Al jugar Invocas Invocó una copia Una copia exacta Mía Con endevil ¿De acuerdo? Lo asqueroso de esto Lo asqueroso de esto Es que es de Jonia Número 1 Lo segundo Lo asqueroso Es que es coste 2 Es bastante barato Es bastante viable Y lo tercero Es que es elusivo Es decir que La pasiva Que estamos leyendo Al jugar Invocó una copia Exacta de mí Con endeble Le otorga Sinergia Con otros campeones Como lo puede ser Bardito ¿De acuerdo? Si bardo Y las campanas Bufean esta carta Directamente en la mano O que se yo La propia Que el Contorgon Que también tiene Buffos Para que se Que se pueden aplicar A cartas en la mano Nada Esta desgraciada Puede crear una copia De ella Tranquilamente Entonces ya no Sobre lidiar con ella Sino con su copia Nos vamos a comer daño Como sea Ojito Ojito Porque se puede salir Muy rápido Pero muy rápido De control Continuamos por acá Penúltima carta Del set de Oridad Bethany Esta le tocó Revelarla A Papito Yersino Lord Coste 4 De Flair Yard 3-4 Bethany Cuando juegas un hechizo Un hechizo lento Que seleccione A un solo aliado Cópialo En mi Yo entiendo Que en línea general Esto funcionaría Por ejemplo Con espíritus desatados Si yo agarro espíritus desatados Y se lo coloco A un bicho Para bufar al resto Para bufar a todas mis unidades Bethany básicamente Lo copiaría en ella Entonces al final del día Pues se duplicaría El efecto de la carta Corríganme si me equivoco Pero entiendo que Solo necesita Que selecciones A un bicho De acuerdo Así de simple Y bueno A primera Lo que más se me ocurre Es espíritus desatados Pero masqueroso Que fue su momento Pero Y si Porque además es barata La carta De acuerdo Si la carta Fuese más costosa En mi cabeza Pudiesen llegar A otro tipo de combos Un poco más lentos Y tardíos Pero es barata O sea Si la bajas de turno 4 En turno 5 Ya le puedes estar lanzando Un hechizo a ella Y ya toman por culo Y bueno En líneas generales Algo más simple Sería por ejemplo Skysplitter ¿No? Se llama ese Cielos divididos No me acuerdo bien La cartica Esta coste 2 De Bolivir Si se la lanzamos Para defender un bicho Betany Lo copiaría No tiene mucha No tiene mucha ciencia ¿De acuerdo? Así que Ojito a eso Pero bueno Ese no sirve Porque ese es fugaz Son cartas lentas ¿Ok? Son cartas lentas Ok Habría que ver entonces Cuáles son los Bueno Espíritu Desatado Funciona Pero habría que ver Cuáles son los combos Más róticos Acá ¿No? Y si hay cartas lentas Decentes Fledger Pues es una buena opción Para eso Por último Tenemos a Chakram Dancer Coste 5 De Agusturbias La red está bella Por cierto Chakram Dancer 3-4 Épica Al jugar Inflijo Uno de daño a todo Para rematar Tus habilidades Drenan Básicamente lo que ya hace O sea Esto es una habilidad Es decir Que cuando automáticamente Se baja Pasa uno de daño a todo Nexo incluido De ambos Bien dicho Los de ella Y los de él Disculpen Y de paso Dreno 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 Cada vez que acepte una habilidad Si eventualmente aparece un Rex No solo Rex Te va a fundir la mesa Y tu nexo Sino que si esta bicha está en mesa Vas a drenar por cada habilidad Pues que Que se lance No entiendo yo Sí Your skills Drenan Su puta madre Su puta madre O sea Esto está Tema es el costo ¿No? Pero 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 su puta madre Está Sabra zongo ¿No? Aguasturio tiene un montón de cartas Que con habilidades Un montonazo Entonces Cuestión de ver Dónde están los comos Pero bueno Lo importante Lo importante acá Leer sus opiniones Que me cuentan Que les parece Les gustaron estas 10 cartas Recuerden que todavía falta Pues bastante Para verlas en acción Esto es parte de lo que tenían planeado Durante el door invitational Durante la invitación Durante el invitacional Este Que sean los grabadores Que revelan las cartas Y todo el tema Y pues Bastante chivorilosos comentarios Que les parece Cuál les gustó Cuál no les gustó Y poquito más Recuerden por favor Seguirme En mi canal secundario Subo cositas Aparte pues Que no sean de lore Por allá Lo tienen abajo En la descripción Hago directos todos los días En la plataforma Morada Vayan y me siguen Ya mismo Papitas Lelos Quiero enfocar el mundo Y la mitad de otro Un beso enorme gente bella Adiós